Carlos Rojo Guevara, Radio Puerta TV Más allá de lo que ya representó como usted lo llevó en el partido de la primera división pero yo quiero que las oportunidades llegan cuando menos esperen ¿Qué pasó con tu mente en el momento que te dijeron que buscaron que tenías que hacerte cargo de este partido? porque no creo que usted lo esperaba, ¿verdad? ¿Cómo lo analizaste? ¿Cómo se vivió ese momento? No, de hecho, yo salí de mi trabajo a las 4 de la tarde trabajo en la quinta de los pasadores viajaba en moto y yo en la moto sentía que me sonaba el teléfono que me sonaba el teléfono y entonces yo no iba a contestar, ¿verdad? cuando llegué a la casa volvió a sonar el teléfono y en eso estaba metiendo la moto ya cuando me meto la moto, me meto la mano a la bolsa y veo que tengo un número de teléfono y en lo que pido a quitarle la llave a la moto me vuelve a llamar me llama a Michelle a decirme Cali, esa es la oportunidad vamos, que nos ayuden que usted como es del alto digo, no hay ningún inconveniente Michelle yo le hago un sitio a la provincia yo soy yo soy empleado del club y como tal tengo que responder en el momento que yo me cuento una más, nada más ¿qué representó hoy para vos un partido como este que no era Gibbons mandarlo a jugar y era su partido de despedida? sí, claro eso ahora me acuerdo cual de ustedes me acuerdo por favor ustedes yo tal vez no puedo decir para mí un orgullo que se venga a retirar de estar con el bandillo pero lo que lo que la afición exclamó por él eso no tiene palabras yo no puedo decir más nada que lo que dijo la afición y para él era un momento muy especial porque se había ido el equipo y le estaba la oportunidad de venir retirarse ¿verdad? y retirarse de un equipo que él pudió y le 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 ¡Gracias!